¡Hola! ¿Cómo copiar texto en una imagen en iPhone? Te lo mostraré ahora. Aquí está mi iPhone. Abrir foto con texto. Haga clic en el texto. Sostengo. Selecciono el texto. Copiar. Verificamos. Todo está funcionando. Si no funciona, llegue a la configuración. Cámara. Marque esta casilla de verificación. También puede seleccionar. Calcular. Ver texto en la foto. Funciona muy bien. Gracias por ver darme un me gusta. tengo un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!